hola amiguitos hola amiguitos hoy hoy que vamos a hacer que vamos a hacer hoy? tirarnos por aqui que miedo no que miedo una bomba vamos a jugar a romperle los huesos vamos mira yo mira yo donde soy ahora como llegaría tan lejos me voy a morir a tomar por cerca oh que golpes yo me he estrellado oh que golpes mira y hemos tenido mucho daño mira aqui me dice los huesos que te has roto tal cual pas cual 36 pausas 51 guinces 41 dislocaciones yo mucho menos y luego te dan dinero y puedes ir a las 10 mira yo voy a ir a las tiendas y compras cosas creo yo puedo repetir si hay que repetir creo que yo me he pasado a mirar hola que te has roto tu 99 pausas 51 guinces porque he salido muy arriba vale repetición repetición por fin repetición por fin repetición por fin lo voy a intentar me voy a tirar otra vez ah jajaja oh 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 no oh que que golpes me he dado hola 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 yo creo que me voy a tirar el pole de aquí hola ah se acabo de ver pasar mira hola a ver me he roto a ver 19 dislocaciones 80 guinces y 46 pausas tu que tal t-rex mark oh oh 26 pausas 156 esguinces hola y 16 dislocaciones hola mira si das diagnóstico mira si das aquí en mas detalles te dicen mas cosas hola yo me voy 40 golpes wow 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 y que hago repetición venga repetición quiero otra vez me he emocionado mucho como subes de level o que pasa como subes de level ah mira el otro mapa mira un mapa muy lejos no porque te vas de que se vas por ronda donde te has ido a un mapa mas lejos mira marmundo ya como se tira te veo te veo a ver tírate tírate ah que palo esta rado mucho me voy a tirar yo ha explotado ha explotado ha explotado las bombas no voy a caer hasta ahi no puedo que no me caigo mas si no me caigo mas me da algo muy duro me da algo muy duro y tu que tal como ha ido es que tengo un mapa muy lejos a ver cuéntame pobre de mi que te roto mira pobre de mi 19 y 15 hiciste wow a ver vamos a ver me ha hecho 6 volteos no quiero jugar que mal lo he hecho a ver tiendas para que sirven las tiendas mejoras ah mira hay mejoras mira amigos amigos si vas a tiendas hay mejoras y puedes comprar cosas si eso ya lo sabia porque no me lo has dicho no no este jejeje no puedo comprar nada útil mejoras si a ver oh ah no este es con roblox yo tengo roblox eh niveles bueno hay mejorado nivel ah como se rompe a ver cada nivel de breaks aumenta la cantidad de huesos que rompen ahora yo quiero comprar eso como lo rompo ah aumenta el nivel de huesos rotos hay que comprar hay que comprar ah se pueden comprar mejoras sabes pero donde estas vuelve aqui blu que no se donde estas quiero tirarme contigo unete al codi a la lobby no es dale jugar oh uh uh he tirado vueltas uh vueltas 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 hola me he dado duro hola que golpes me he dado yo ya no se lio que estoy haciendo amiguitos por que no has cambiado de donde sido no se solo jugar es jugar y ahí ya esta todo venga a ver a pasarlo bien a tope ala ala se puede subir el nivel ala muy bien a ver me voy a tirar para el otro lado ala vamos a ir para el otro lado ala 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 pues muy muy rapido ala ala ¿cual? ivo me daban todas las rocas eh me he ido a un sitio muy extraño mira el blue hizo 30 25 es HQue-ra ¿de dónde estoy? he subido al nivel 2 ala poción de dinero cómo se pone eso a ver aquí hay canciones ¿Pociones? ¿Para qué? Pues no lo sé, a ver, entienda ¡Guau! Mirad ¡Guau! Mira, entienda, hay pociones 93 rotos, 197 esguinces ¡Holo! Eso es muy bueno Estoy en el nivel 2 ¡Holo! ¿Tengo pociones? Estoy súper contenta No, no quiero comprarlo ¡Me he divertido! Bueno, voy a volver a tirarme A ver, venga, no Voy a mejorar cosas Mira, se puede comprar ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se mejora? En la tienda En la tienda hay mejoras Me gusta este mapa A ver, en la tienda Puedes comprar Mira, quiero que se rompa más huesos Es muy desagradable, por eso esto juego, amigos Es muy desagradable, sí ¡Me voy a volver a tirar! ¡Uy! ¡Qué miedo! Mira, qué alto Mira, aquí está Mark ¡Hola! ¿Estás tirado? Me acabo de tirar ¡Ay! ¿Qué he tirado? A dar un paseíto por la montaña ¡Hala! Un paseo pacífico, ¿no? ¡Uh! ¡Cómo doy vueltas! ¡Ay! ¡Ay, chango! ¡Qué golpe! ¡Hola! Me he dado un golpe ¡Voy contra el que está! ¡Oh! ¡Me he dado directo a la ventana! ¡Hola! Mira lo que he hecho ¡Ciento cuatro esguinces, eh! ¡Esto es mucho! ¡Y tú, Blue! ¿Cómo vas? ¡Bien! ¿Dónde estás? Al mapa ¿Estás cambiado de mapa? Estoy al mapa ¿Por qué? Ya podías ¿Ya podías? A ver, yo voy a tirar A la bomba esa ¡Oh! ¡Lo he explotado! ¡Ah! Voy a caer el buido ¡Hala! ¡Qué golpe me he dado! ¡Hala! ¡He caído de lleno! ¡Ah! ¡Ah! A ver, aquí ¿Podríais, por favor? ¿Por qué? No sé qué está... ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Ah! No fui a otro mapa No sé qué estoy haciendo, Blue No sé qué... A ver, yo me he quedado enganchado aquí ¡Eh! 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 ¡No sé! ¡Que no sé! ¡Eh! ¡Volvió a salir esto aquí! ¡Me he quedado enganchado! ¡Eh! ¡Hasta lo más abajo! ¡Hasta la tierra! ¿Has llegado lo más abajo? ¡A la tierra! ¡Mira aquí está para el mundo lindo! ¿Nos tiramos? ¡Hola! ¡Me quiero probar por ahí! ¡A ver qué tal el camino! ¿Cómo está? ¡Se ve muy pacífico! ¡Voy a venir con vosotros! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Creo que mi paseo no me voy a dar! ¡Oh! 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 ¡Me he dado un largo! ¡Me he metido una buena fresca! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Cómo has divertido? ¡He venido con vosotros! Creo que la próxima vez tengo un bici ¡Ah! ¡Ah, sí, Blue! ¡Pero que quiero ver cómo caes! ¡Espérame! Voy para allá ¡Hálame! ¡A ver! ¿Quieres ver cómo caes, Blue? Pues, oye, yo te digo una cosa Voy a caer en la rinomita ¡Me tiro contigo! ¡Vamos! Quiero decirte que los maquecos que me estoy metiendo ¡Ah, me has empujado! Maquecos 282 esguinces ¡Oh, lo hace mucho! ¡Oh, me ha dado directo de un árbol! A ver si me va el blue caer ¿Dónde está el blue? ¿Dónde está? ¡Oh, lo he subido a nivel 3! ¡Viene, mira, mira! ¡Viene, mira, mira! ¡Oh, casi! 213 pies cayó ¡No! ¡Yo casi caigo en la tienda! Te dan modificaciones, ¿eh? ¡Mira! ¡Qué divertido! En mejoras ¡Toma ya! En mejoras puedes comprar cosas ¡Guau! ¿Has visto? ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! Puedes comprar cosas ¡Me lo pido bien! A ver, vamos a comprar ¿Dónde está lo de las mejoras? Mira, en tienda No, no, cuando dale tiendas Hay una opción de mejoras ¡No! Y aquí te dice Todo lo que puedes ir mejorando Por ejemplo ¿Quién? Puedes comprar niveles Eh, mira Por ejemplo, aquí Te rompe más huesos ¡Ay, no proyecta! O por ejemplo El 2 dice Cada nivel de esguince Aumenta la cantidad de ligamentos Bueno Así vas mejorando Vale ¿Has visto? Me voy a tirar, eh Mira esto Me tiro la bomba, eh ¿Estás comprando mejoras? Eh, no sé dónde es ¿Te digo dónde ahora? Ahora que te tires No es ¡Oh! Porque así va mejor Así te ganarás más dinero No, es que yo quiero el Jig Pop Ah, vale Pues ahorra dinero ¡Oh! ¡Oh! Pero ganarás más dinero Si compras mejoras ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golpe me dado! ¡Oh! ¡Oh! Mira Me he quedado torcido de todo, eh ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me han dado mucho ¡A tu mal por seco! ¡Me han dado mucho dinero! Me han dado mucho dinero ¡Oh! ¡Eh, cómo sufre! ¡Mira ahí esta maripón nudida! ¿Qué? Pero quiero saltar Y no me dejan ¡Oh! ¡Oh! ¡Bola! Voy a caer bien de lleno ¿What? ¡Me notó el cerebro! ¡Me notó el cerebro! ¡Se ha roto toda la cabeza! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahí va! ¡Blue se ha roto el cerebro, dice! ¡Uf! ¡Ay, qué asco! ¡Qué juego te ha hecho! ¡Y también los pies! ¡Y también las manos! ¡Y estás hecho polvo! ¡Qué juego más violento! ¡Me voy a ir para atrás! ¡Mira, Blue! ¡Hola, Blue! ¡Me tiro, eh! ¡Me tiro contigo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me ha tirado muy bien! ¡Te estoy viendo! ¡Ah! ¡Voy contigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me he dado en el árbol! ¡Changos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he quedado atorado! ¡Ah! ¡No me ha caído más! ¡Mira! ¡Tírame a ver! ¡No te quedas aquí quieto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Me suspiro! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Uy, le caí! ¡Mami también me ha pasado! ¡Mira! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Topa! ¡Oh! ¡Me he quedado atontado! ¡79 rotos, eh! ¡Oh! ¡189 guinces! ¡Mira un pirumid! ¡Oh! ¡89 guinces has hecho, eh! ¡Mira! ¡Mucho! ¡Aquí hay que petar! ¡Sí! ¿Cuánto vale el jetpack? ¡A ver! ¡Estoy ganando dinero! ¡Bien hechamelado! ¡Me he quedado! ¿Cuánto vale el jetpack? ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡La cuesta muchísimo, amiguito! Yo creo que mejor compa, compa mejoras, no va a tardar mucho, eh! ¡Va a tardar mucho, mucho! ¡Mira! ¡Cuándo tenemos que llegar! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Escuchen! 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 ¡Tengo una cosa importante que acá voy a descubrir! ¡Espera que me estoy tirando! ¡Los mejoras! ¿Dónde hay habilidades aquí? ¡Sí! Cada nivel que subes, puedes ponerte un punto de algo. ¿Has visto? Agilidad, giración, lanzamiento, para volar más. ¡Mira! ¡Yo quiero volar más! Y esto es aerodinámica. Bueno, yo quiero volar mucho. A ver, ¿vamos a probarlo? ¡Hala! ¡Qué bien! ¡También me quiero volver más huesos! ¡Toma! ¡Hala! ¡Vamos a probar mi mejora! ¡A ver! ¡Vamos a probar! ¡Mira! ¡Venga, tírate! ¡Oh! ¡No sé si funciona! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡A ver! ¡Tú tienes 59 pausas! ¡Ah! ¡Todo el cuerpo casi! ¡Ah! ¡A ver! ¡8 volteos me he dado! ¡24! ¡Has quedado hecho polvo! ¡Sí! ¿Qué nos parece? Nos tiramos todos juntos. ¡Vale! ¡Venga! ¡Es que yo tengo 4 minutos para no sé qué! ¡Tengo como regalo! ¡Venga! ¡Los tiramos juntos eh! estamos aquí pero estamos aquí listos una, dos, changos pero como os saltáis hay un montón de saltar al lado derecho me he dado con todo que desastre me he dado muy duro ha sido una cagada a ver, ya me dio pones en mejoras, mira mira, si vas a tiendas a quién mejoras no voy a gastar tu dinero, simplemente en habilidades puedes darte, mira, más giro más agilidad aquí ponte qué quieres mejorar yo creo, yo quiero lo más fuerte por favor mate esto estoy a punto estoy muy asqueado con este juego es muy asqueroso aquí está Mark ¿saltamos? aquí está Blue y ¿dónde está Mark? no, no no, no aquí está aquí está, aquí está voy a ir por otro sitio amiguitos voy a la bomba también yo he salido volando voy a caer de ahí en el árbol oh 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 toda la ventana toma hola 74 huesos rotos yo me he roto súper fuerte amiguito comparte mejoras porque si no ganarás muy poco dinero vale mira pero un brazo un cero Tirex Mark ¿qué? ¿estás comprando mejoras, niveles? no, me está tirando compra porque te dan ganarás más dinero ¿eh? uf ¿y cómo se ganan diamantes? no, gemas no tengo nada tira para abajo hijo no te quedes aquí a ver sale uf ay bueno al menos al menos tengo ya me romperé muchas huesas tengo una poción a ver vamos a ver a ver etapas y Camila, ¿para dónde vas? ¿qué, qué, qué? a ver me he bebido una poción ¡ah! y me he hecho un montón de daño a ver, me voy a tirar a otro lado mira ¿qué ha pasado? que me he hecho un montón de daño ¿sí? ¡wow! ¡oh! se está haciendo mucho daño ¡oh! bueno, no estamos muy bien he sufrido me he tirado, me estoy tirando desde los árboles ahora a ver pero creo que no ¡oh! 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 ¿qué me pasa a ver qué cosa aquí? ¡bueno! no, eso no está muy bien creo que me rompió todo ¿todo es un viaje? creo que me rompió todo ¿todo es un viaje? creo que me rompió todo pues nada pero si me rompió se quedó medio camino me rompió mucho oh, lo están roto 53 161 deslocaciones está muy bien, ¿eh? no, es que me echó todo el rato lo blanco todo el rato me ha salido lo blanco ¿ah, sí? todo el rato, ¿eh? ¡oh! ¡oh! 3 huesos ¡oh! ¡oh! ¡ah! tira para abajo ahora sí voy a caer super lejos tira para abajo, Michael ¡ah! 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 mira, ahí está... ¡No! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola, don! ¡Qué caído! ¡Es que hay un agujero! ¡Chango! ¿Me he roto? ¡No me viajes! ¡Me he roto de todo aquí, eh! ¡Me he roto mucho! ¡Esto sí que me he roto mucho! ¡Guau! ¡¿Qué?! ¡Guau! ¡Sí que estuvo bien esto, eh! ¡Yo me he pasado! ¡Vámonos! ¡Ay, qué nervios! ¡Cuánto ya hay que parezca la bomba! ¡Que parezca la bomba! ¡Que parezca la bomba! ¡Quiero cambiar! ¡A ver! ¡Porque yo me ha pasado esto con la bomba! ¡Al del bosque! ¡Que es el que yo iro! ¡Al del bosque sí, eh! ¡Venga, chico! ¡No! ¡Al del bosque no me rompió tantos huesos, eh! ¡Yo creo que está mejor este! ¡No! ¡No! ¡Este no está bien! ¡No, no! ¡Me gustaba más el de la nieve! ¡Mira para abajo! ¡Que usted me quede chocado, eh! ¡Una, voy a superar! ¡Para abajo! ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Ahora qué te puedes... ¡Mira! ¡Puedes ir tirándote más arriba! ¡Este es más arriba! ¡A ver! ¡Un regalo se ofrece! ¡Ay, hay un regalo, sí! ¡Oh, la me dio en mil! ¡Mil pavos! ¡Mira, aquí está mal el mundo viendo! ¡Hola, qué ha pasado! ¡Ha explotado! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Va, changos! ¡Oh! ¡Oh, qué golpe! ¡Oh, qué golpe me da! ¡Me voy a tirar la bomba! ¡Oh, qué golpe! ¡Me tiro en la bomba! ¡Me tiro en la bomba! ¡Me tiro en la bomba, queréis ver qué me pasa! ¡A ver, a ver, tírate! ¡Queremos! ¡Vale, me tiro! ¡Me tiro en tres, dos, uno! ¡A ver qué pasa! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mira esto! ¡Has explotado! ¡A ver si te veo! ¡Qué buena idea has salido! ¡Ha salido volando! ¡Oh! ¡Estás hecho polvo! ¡No! ¡No te puedo ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡No tengo que ver! ¡Ah, sí! ¡Eso se ha ido abajo! ¡Es un puntito azul! ¡Muy bien! ¡A ver, que no te nota! ¡A ver, como te lo vio tú! ¡Ahí está Marmonodino! Creo que es un frío, creo que es un frío ¡Es un frío! ¡Estás descansando! ¡Ay, qué pasó! ¡Aaah! ¡Pomba! ¡Me he dado con todo! ¡Oh, me he roto mucho! ¡Oh, te he roto mucho! ¡Sí! ¡Te he roto mucho! ¡Te he roto más que yo, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, menos de viaje! ¡Me estoy pegando! Creo que, amiguitos, podemos... Podemos ir cada vez más arriba ¡No voy a quemar, eh! ¡Oh, me he quemado, sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí que voy a caer de lleno! ¡Al cerca! ¡Oh, toma! ¡Wow! ¡Yo creo que ahora he conseguido bastantes! ¡Caca, queque! ¡Toma toda la ventana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás de donde el árbol! ¡Mira! ¡Aquí caído un chico con la ropa de fútbol! ¡Muy bien! ¡Cada uno, eh! ¡Se puede hacer como quiera! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué! ¡A ver! ¡Creo que estoy muerto! ¡Me voy a tirar para acá! ¡Oh! ¡Creo que estoy muerto ya! ¡Sí! ¡Lo creo! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Me he muerto ya! ¡Sí! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Me he quedado aquí todo! ¡Estoy muerto! ¡Me he quedado todo tontado aquí! ¡Estaba muerto! ¡Estaba reparta! ¡Sí! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me estoy cayendo! ¡Oh! 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 ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Qué alto! ¡Mira! ¡Ese ha sido fantástico! ¡Oh! 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 ¡2,30 es mucho, eh! ¡Sí! ¡He subido al nivel 5! ¡Voy a las tiendas! ¡No se olviden de comprar mejoras, eh! ¡Pero que estoy muerto ya! ¡A ver, habilidades! ¡Quiero! ¿Por qué puedo volar con el aire? ¡Qué! ¡Me roto mucho! ¡Quiero más giro! ¡Me he hecho mucho! ¡Mira esto! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Pues todo es bueno! ¡No importa! ¡Mira cuánto me he roto! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Venga, va, chicos! ¡Aquí! ¡Voy a mejorar el nivel! ¡Para romperme más ligamentos! ¡No proyecta! ¡Qué violento! Todo lo que sea para bien O para mal, ¿no? Porque... Todo lo puedo Creo que me voy a dar... Con todo... ¡A dónde explicarlo! ¡A dónde explicarlo! ¡Ah, voy! ¡A dónde explicarlo! ¡Ah, el globo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¿Ya puedes? ¡Hola! ¿En serio? ¡Oh! ¡Hola! ¡Me he dado con todo! Bueno... ¿Pero con el globo? No está nada mal. ¡Claro que no! ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? ¡Hola, Marc! ¡Oh, oh! ¡Hola, pierdo! ¡Oh! ¡Qué gracioso se ve cómo se tira, eh! ¡Qué juego más grande! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chango! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Cómo giro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, me equivocado! ¡Me tiraron sin cerrarlo! ¡Tengo que ponerme el jetta! ¡Que llego la otra bomba! ¡Uy, casi lo doy a la otra bomba! ¡Ah, no! ¡Me he comprado! ¿Qué has comprado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Venga! ¿Qué has comprado? ¡No! ¡Me ha posido! ¡Venga, tírate! ¡Que te voy a cantar! ¡No, mira la bomba! ¡En la bomba! ¿Lo tengo aquí? ¡No tengo nada! ¡Mira esto! ¡Muy bien! ¡Oh, my God! ¡Ay, sí me gusta! ¡Me tiro, me tiro, me tiro! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esa poción? ¡Tengo una poción de agua! ¡A ver! ¡No, hombre, tira! ¡Tírate! ¡Me ha quedado muy quieto! ¡Oh, 20 huesos rotos! ¡Toma, 21! ¡Toma! ¡Estoy girando! ¡Esguinces, esguinces! ¡Oh, me roto yo! ¡Coco que aquí hay que girar mucho para... ¡Oh, pam! ¡Oh, no! ¡No te cuento de roto! ¡No seas aburrido! ¡Estoy nervioso! ¡Qué buenos golpes me daba, eh! ¡Y mira yo! ¡Tú! ¡Las 68 pausas! ¡187 esguinces, eh! ¡Está muy bien! ¿Esta poción que me he puesto qué es? Bueno. ¡No importa! Voy a tirar hacia la bomba. Yo me voy a tirar por aquí, que es más resbaloso. ¡Hola! ¡Voy para otro lado! ¿Sabes que me voy a tirar por aquí, que es más resbaloso? ¡Vale, tira, tira! ¡Y aquí está el túnel! ¡Yo lo he probado antes! ¡Hola, amigo! ¡Para otro lado, mira! ¡Y mola que no veas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta vez que te iba a hacer muera! ¡Uh, voy hasta abajo! ¡Uh, qué buco! ¡Oh! 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 ¡80 huesos rotos, eh! ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Oh, los 98 huesos rotos! ¡Oh, pero tú la pierdas! ¿Quién así la consigue? ¿Quién nos diría que estamos jugando a rompernos los huesos? ¡Es absurdo, amiguitos! ¡No sé cuántos minutos! ¡Oh, vaya viajera, bomba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala, he caído de culo! ¡Oh! ¡Oh, hola! ¡Oh, changos! ¡Oh, no, man! ¡Wow! ¡Carajá! ¡Oh, no! ¡Doscientos cuarenta, tres de guisos has hecho, eh! ¡Toma! ¡Voy a la tienda a comprar mejoras! ¡Quiero mejoras! ¡A ver! ¡Si mejoro! ¡Mejoras! ¡No, no, no! ¡A ver, niveles! ¡Quiero romper más huesos! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Toma más huesos! ¡Muy bien! ¡Y habilidades! ¡Tengo cero puntos! ¡No, no! ¡No puedo hacer nada! ¡Vamos a tirarnos! ¡Venga! ¡Vamos a tirarnos! ¡Pon tú mi ruto! ¡Vamos a tirarnos! ¡Nuncuentos guisos has hecho! ¡Oh! 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 ¡Tienda! ¡Oh! ¡Hala, me he dado! ¡Qué ha pasado! ¡Me he dado! ¡Me he dado duro de cabeza! ¡Oh! ¡Ponga! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala, caí del puente! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, super lejos, eh! ¡Han llegado muy lejos, eh! ¡No! ¿No voy a explicarle de mejoras? Mira, aquí puedes comparar niveles para mejorar cosas. ¡Ah, vale, vale! ¡No rompe huesos! Bueno, mejora. ¡No, a ver! No tienes más. Puedes comparar estas. Espera. ¡Ay, no! ¡Está equivocado! ¡No, no! ¡Ya está, mira! ¡Han mejorado cosas! Así cada vez que te tires, te darán más daño. Sí, me haré mucho más daño. ¡Claro! ¡A ver cuánto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, explotado súper lejos! ¡Mira dónde voy! ¡Hulo! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡A ver yo! ¡A ver yo, a ver yo! ¡No sé qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¡Explotado muy raro! ¡Mira esto! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Mira súper arriba! ¡Hola, cuenta! ¡Dame vos! ¡Estoy cayendo mucho! ¡Qué pena! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Mira esto! ¡Yo estoy cayendo! ¡Mira! ¡Hola! Yo creo, amiguitos, que podemos ir a un mapa más arriba. ¡Mira! Si vas a tapas, puedes subir más. ¿Yo qué voy a subir más? ¿A dos? ¿No puedo? ¡Hay que comprarla! ¡Changos! Y esto, a ver... Voy a intentar que ahora llevo un nuevo suministro. ¡Oh! ¡Me roto bien! Creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, compraré la zona 2 para tirarme más arriba. Después, primero voy a tirarme... A ver si pudo la zona 2. ¡Mira, está marmonudido! Voy a ver cómo cae. ¡He puesto habilidades! ¡Te estoy viendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te estoy viendo cómo cae! ¡No, la de tierra no! ¡Oh! ¡Mira, estoy aquí al lado tuyo! ¡Oh! ¡Oh! ¡He caído! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah, pues, la verdad que bastante bien! ¡Un paso del parque, ¿no? ¡Por qué puedo estar aquí! Creo que no vamos a ir muy bien ahora, ¿no? ¡Ah! ¡No, no! Podríamos salir del cine en lugar de tirarme una colina! ¡Ah! ¡Bomba! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Aquí voy contigo! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te va? ¿Cómo va? ¿Bienes tardes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡He chocado! ¡No! ¡Me ha frenado! ¡No! ¡Hola! ¡Blu! ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! Voy a comprar... ¡Venga, venga, amiguitos! ¡Me voy a tirar desde aquí! ¡Tira! ¡Hola! ¡Mira! ¡He comprado para tirarme de más arriba! ¡Muy bien! ¿Te has comprado? ¡Me puedo tirar de más arriba! ¡Oh! 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 ¡Ay, mierda! ¡Ah! 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 ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Me he pegado un buen viaje! ¡Me he pegado un viaje solté, pero... ¡Oh, no! ¡Me he dicho que me rotó 100 huesos, pero ya lo quitaron! ¡Oh, ¿en serio? ¡100 huesos! ¡Oh! ¡Eso es mucho, eh! ¡Ah! 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 ¡Vale 25.000! ¡Qué bueno! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Me voy a caer hasta abajo! ¡No! ¡Bomba! ¡Qué negocio más quejo! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Hola! ¡Me he dado... ¡Me he dado muy fuerte, eh! ¿Sí? ¡Me he quedado un poco atontado! ¡Más aún! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Voy a comprarme más mejoras! ¡Qué! ¡Fling creo que estoy contigo! ¿Sí? Quiero romperme más cosas, a ver... ¡Niveles! Cada... Cada... ¡Mira! ¡No! ¡No se me atreve! Os voy a leer esto... Cada nivel de dislocaciones disminuiría la fuerza de requerida para dislocar una articulación el 5% Esta habilidad se maximiza en el nivel 100 más 10 de renacimiento... ¡Hay renacimientos! ¡Hasta 20 mejoras por nivel! ¡Uf! ¡Hay renacimientos! ¡Qué guay! Este ha sido... Ha sido... Bueno... Este ha sido para mí el mejor río ¿Ah, sí? Me han dado... Una... Una poción 95 rotos y 278 cinces ¡Hola! ¿95 rotos? Sí Eso es mucho, eh! Sí, lo he conseguido gracias a todos ¡Jejeje! Por el aplauso ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántos negros! ¡Oh, mira! No sabía que te puso un globo, mira ¿Cómo has...? Se pica en el botón de... ¡Mira! No sabía... Aquí es donde dice Utility Si pica en el botón de ahí es un globo ¡Ah, vale! Déjalo picado No sabía Lo acabo de descubrir ¿Eso es donde es? ¡Ah, ahí es! Mira Del lado de mí hay un botón que dice Utility Mira Te voy a enseñar Si lo usas Tienes un globo, mira ¡Anda! ¡Y así te tiras de más de arriba! ¡Oh, qué suerte! Tú también lo tienes, eh Úsalo, úsalo ¡Oh! 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 ¡Oh, del globo! Me he quedado todo... Todo... Todo atontado, eh ¡Oh, también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, del globo, eh! ¡Hala, con el globo te haces más daño, eh! ¡Hala! ¡Hala! Que cuando caiga... ¡Guau! ¡Guau! ¡Me he quedado todo atontado! ¡Mira! ¡Eso sí que pobre me sabe mal, eh! ¡Porque madre! ¡Creo que ya! ¡Ah! Gracias al globo creo que ya me he vencido, ya ¡Oh, ha sido 107 roto! ¿107 es mucho, no? ¡Ah, es terrible, eh! ¡Ha sido... ¡¿Qué?! ¡Una catástrofe! ¡Mierda, es mío! ¡Mira, mira! ¡Mira, Blue! ¡Cuánto me ha roto! ¡Mira, Blue! ¡Mira, Blue! ¡Muy a caer! ¡Más de 100! ¡Más de 100! ¡Hala! ¡Hala he caído! ¡He caído con un costal! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Pero no estoy cayendo mucho! ¡Ah, bueno, ahora sí voy a caer! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Voy a ir como la bomba! ¡Explotaré y usar el globo con este arriba! ¡Ah! ¡Me estoy dando muy duro! ¡Ah! ¡Qué manera de caer más tonta! ¡Hala! ¡Ah! ¡Uso el globo! ¡Me levanto de la boca! ¡Mira, mira! ¡He explotado con la dinamita y he usado el globo! ¡Ah, sí! ¡Qué guay! ¡Ahora! ¡Qué buena idea! ¡Uuu! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Evo a hacer la herva! ¡Qué buena idea! ¡Ah! ¿Y subo más para allá? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Mira! Estoy subiendo más arriba, ¿eh? Y así caeré como... Como desde más arriba hacia abajo. ¡Oh! 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 A ver si caigo! ¡Cae, cae! ¡Oh! ¡Sí se puede subir más arriba! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira, hay una rampa ahí! ¡A ver si la puedo pillar! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Menudo caída! ¡Ha sido tremendo! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Me he dado justo en el... ...del carrito! ¡Oh! ¡Oh! Creo que ese va a ser mi mejor! ¡94 rotos! ¡Oh! ¡Pum! ¡98 rotos, Diego! ¡No! ¡No llegué hasta abajo! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Sí que llegó hasta abajo! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Mira esto! ¡Oh, oh! ¡Viaje! ¡Amiguitos! ¡No me ha visto de tanta fuerza que he hecho! ¡Oh! ¡Amiguitos! ¡No ganaste en casa! ¡Oh! 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 ¡Hala, hala! ¡Oh! ¡Me lo voy a bajar! ¡Desde luego! ¡Y usaré el lobo cuando vas a ir a la mitad de cuatro! ¡A ver! ¡Hala, qué divertido! ¡Oh! ¡Voy para arriba! ¡Me he quedado suspendido arriba! ¿Qué pasa? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mira esto, mira esto! ¡Oh! ¡No me va a dar mal arriba! ¡Hero el robo! ¡Oh! 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 ¡Cómo sufre, Blue! ¡Oh! ¡Sí que está! ¡Miré un punto medio pisla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Changos! ¿Me voy a dar? ¡Oh! ¡Toma! ¡Hay un portal aquí abajo! ¡Hala, sí! 126 rotos me he dado, eh! ¡Y mirad esto! ¡Mirad mucho! ¡Hay un portal ahí abajo! ¡Así es como otro juego, ¿no? ¡Para esto es otro juego! ¿Por qué abajo hay como un juego? ¿Has visto? ¿Podríamos bajar? ¡Hala, no sé qué he hecho! ¿Sabes qué? Voy a subir. ¡Mio! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un globo con el globo! ¡Sí! ¡A empezar! ¡Y mira esto! ¡Guacal desde aquí! ¿No subes al globo? ¡Oh! ¡Para ahí! ¡Oh! ¡Mirad el aire! ¡Oh! ¿Se podrá bajar hasta abajo? Que veo que hay cosas abajo, ¿no? Es como muy raro. ¡Ya hay muchas cosas! ¡Ay! ¡Con su golpe y he hecho esto! ¡Con su golpe y he hecho esto! ¿En serio? ¡Mira! ¡Con su golpe! ¡Oh! ¡Con su golpe he hecho esto! ¡Porque sería un mucho blanco! Estoy viendo que venden por aquí. ¡Es poco golpe, claro! ¡Ya me voy a romper más huesos! ¡Mira! ¡He comprado mejoras! ¡Y ahora sí me voy a romper de todo! ¡Eh! ¡He comprado muchas mejoras! ¡Eh! ¡Y aparte que subí al nivel 7! ¡Y me voy a dar más giro! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Verdad? No sé qué es esto. Bueno, no. ¡Hasta doma! ¡Hala! ¡Me he hecho malas explosiones! ¿Vale? ¡Verdad! ¡A ver si puedo! ¡A ver, a ver! ¡Me voy a tirar! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Toma! ¡Yo creo que ya estoy muerto! ¡Me he hecho muchísimo daño! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Te has hecho mucho daño! ¡No creo! ¡Me noto mucho! ¡Voy a caer de hielo! ¡Pum! ¡Oh! ¡Yo creo que me noto mucho! ¡Oh! ¡Pero cuántos huesos debe tener el cuerpo humano para que aquí! ¡Ah, mira! ¡Me voy al bosque! ¡Y voy a... ¡Ah! ¡Desde ahí voy a... ¡Mirarme con el lobo! ¡Ah! ¡Yo creo que voy a comprar una nueva zona después! ¡Ah! ¡Yo creo que ya voy a comprarme... ¡El Jikpak! ¡El Jikpak! ¡Cuánto vale! ¡Es muy caro, ¿no? ¡Bueno! ¡Chango! ¡Sí me voy a caer! ¡Toma! ¡Oh! ¡Me he dejado todo el tronco este! ¡Oh! ¡Sigo cayendo! ¡Estaba cayendo! ¡Ya no me voy a caer mal! ¡Yo creo que me voy a comprar... ¡Oh! ¿Sabéis qué? ¡Me voy a mapar el bosque! ¡Porque así en el bosque! ¡Oh! ¡No se va a hacer duro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira que está mal mundo viendo! ¡Hola, Mark! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mira! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás paseando? ¡Bien! 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 ¡Mira! ¡Suéltame! ¡Suéltame ir a... ¡Qué malos días! ¡Aquí que huele mal! ¡Mira! ¿Qué tal van los días por aquí? ¡Mira! ¡Muy bien, la verdad! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡A prueba de salto! ¡Jeje! ¿Qué dices, Blue? ¿Dónde vas? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oh! ¡No tenía la bomba! ¡A ver! ¡Hola, amigos! Creo que voy a pasar por el aire. ¡Oh! ¡Yo me he pasado! ¡Hola! ¡Yo me he pasado! ¿Te has pasado? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! ¡Cuánto oro! ¡Oh! 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 ¡Me he pasado! ¡Sí! ¡Me he pasado! ¡Mira! Mira, voy a caer desde abajo. A lo más abajo. ¿Podrás? Y a lo bajo, cuando se estiraron, voy a usar el nuevo hasta arriba. ¡Que yo no encantaría! ¡Mira! ¡Me estoy echando un agua! ¡Me he duchado en la... ¡Hala! ¡Eres también cae en el agua! ¡Mira, qué casualidad! Es un rollo si caes ahí dentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te haces tanto daño. ¿Ah, sí? ¿Me da a entender que sí? No, en el agua no te haces daño. Si caes. Ya lo ha dicho, Blue. ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto vale la tapa 3? Lo veo. Quiero poner, pero no puedo. ¡60.000! Quiero subir a la tapa 3. Pero primero quiero bajar para... Quiero usar la bomba. A ver qué pasa. Muy bien. ¡Toma ya! ¡Oh! 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 Yo sé que me ha roto. ¿Sí? ¡Sí, hay una pirámide ahí! Voy a llegar a la pirámide. ¡Uy! ¿Dónde puede haber murado? ¡Ah, se puede, es verdad! ¡Venga! ¡Oh! 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 Estoy un poco dañado, creo. No me he ido muy bien aquí. No te ha ido bien, ¿no? No. No te has pegado un buen viaje, amiguito Sí, yo creo que me he pegado un buen viaje Pero... Uy, me he quemado No, que he caído en la pierna Que he caído en la pierna ¿Caías en la piedra? Yo voy a caer Toma, he caído en la pierna Toma Bueno Me he roto el tercer hueso ya, 85 Es que no me ha gustado esta caída Ha hecho mucho daño Voy a volver Tienes más, tú ya has subido el nivel de... Estoy a nivel... A nivel 7 ¿Has mejorado habilidades? ¿Qué? ¿Has mejorado habilidades? Pues bueno, sí, ahora iré Y... Y súbete más la... Puedes subir más arriba de la colina, eh Desde aquí voy a hacer... El probo En mapas, oh Y voy a subir más arriba Oh, oh Me he dado en todo el árbol ¿Y me voy a parar? Oh, este árbol me ha detenido Ya no caí de más, creo Por culpa del árbol Uf Ha sido muy duro esto A ver Ya puedo mejorar Ya puedo subir más arriba de la colina Voy a subir Mira En etapas Voy a subir a la 3 Uh, ya estoy arriba En etapas Ulo, mira Subí arriba de la colina, eh Será muy duro esto Oh my god Esto será terrible ¿Cuánto me roto de huesos? 82 pausas parece Oh Amigos Me voy a caer Oh Oh Voy a ir contigo más arriba Oh 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 Hola, ese es tú 2, 3 Ahí va Hola Oh, la voy a caer de allá abajo Uh, 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 uh Ha caído muy duro Venga, tira Uf No te quedes aquí Qué duro me ha dado Me ha dado un buen maqueco Ay Mira el 2 Ciertos ¿Para qué sirven esas pociones? ¿Qué? ¿Qué? No sirve, ¿para qué sirve? Voy a morir Oh, oh De cintura Ahí me han roto 13 huesos 18 huesos Si acabo de caer Oh Oh Mira Ahí está Blue Yo he llegado a 34 mil Oh Cuatro mil Este es si te nos lleva hasta 34 mil Ustedes el globo para que me voy a caer Oh 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 ¿Sabes qué? Este es si te lo romperme un millón de huesos Hola, sí, un túnel Hola Hola Blue ¿Cómo estás? Hola Blue Hola Ay, ay, ay ¿Qué tal va el día? ¿Te va bien? Sí Eh ¿Quieres comer un trozo? Ya creo que me he roto Oh, me he caído más ¿Quieres comer un croissant? Oh 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 Bueno Ha sido divertido el paseo Creo que me Oh Creo que sí, eh Se ha dado un pequeño golpe, pero ¿Qué? Me roto mucho Hola, ya he subido de nivel Ya he subido de nivel, eh Sí Es verdad Ah, pues a ver ya Ya por el tiempo ¿Qué puede ser el jetpack? A ver Creo, creo No, cuesta Cuesta muchísimo el jetpack Es imposible El helicóptero No Es súper caro, ¿no? No, esto sí que es caro Esto sí que es caro Sí, este video no lo Oh, millones Oh Si les gusta este video, amiguitos Den me gusta y comenten Me gusta mucho Sí Me gusta mucho Y así grabaremos más No, no Pues claro que sí Así te lo hemos llegado a hacer Un mil millones del mundo Millones, millones, millones Amiguitos Blue y T-Lexbar ¿Qué les parece que hacemos La última tirada todos juntos? Ah, espera Vale, espera Espere que te den una a ti ¡Toro! ¿Me estaba tirando yo ya? Ah, no Pues no, pero bueno Espero Nos tiramos todos juntos Vale Nos vemos en la avalancha 1 No, en la 2 En la 2 No sé si tiene más rotina No sé En la 2, eh Por fin No, porque no lo tiene ¿Dónde? ¿Tienes dinero? ¿Cuánto dinero tienes? Para, si no has gastado nada de dinero Tienes muchísimo Hay que ahorrar No, así no Así no mejoras nada Es que en el hospital No me va a atender Bien No, tienes que mejoras Si no Claro, no ganas nada de dinero Os veo Como esto hay que mejorarlo Os veo al 2 Ahora sí tienes muchísimo Es que Soy millonario Sí Vamos al 2 Mira ¿Qué tal vamos? Al 2 Al 2 Que ya estoy ya No vemos en el 2 Ah, no, pero sí Mira Marcia está Marcia está Espera, espera Marcia está Esperemos, esperemos 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 En el 2 En el 2 Nos vemos Hola Ah, no, no Que me caigo No, no lo tiras Se tira ¿Dónde está? Se tira Se ha matado Paco Sí Esperadme Que ahora vengo, eh Que se tira Espera que me hago la cuadrilla Allá va Allá va Que se tira Vale Claro que sí ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va la vida? ¿Qué haces por aquí? No, ya me cuento Pues que Me gusta tirarme Y bueno Pues Es un buen pasatiempo ¿No? Me he decepcionado Porque hay veces Que me pienso Que me he roto mucho Y no me he roto nada Oh, me he todo lamentó un brazo Mira cómo cierran los ojillos Jeje Bueno, es un buenito paisaje Como para tirarse ¿No? Ya estoy No se tiran todavía Espera 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 Nos despedimos del video de hoy Vale Si les gusta Den like La manita de me gusta Y suscríbanse Y bueno amiguitos ¿Listos? Espera, espera, espera Le quiero decir algo ¿Qué? El que se rompa más huesos Dos ganas A ver Vale, va Hay que decir la verdad ¿Eh? Una Dos ¡Aaaaaaah! Uy, llevo 42 Mira yo Llevo 14 Llevo 0 de momento No, llevo 14 A ver, va Yo llevo Uy, llevo 50 Uy, 102 Mira Uy, cayó en la bomba Uy, cayó en la bomba Ay, la bomba Y sumo otra vez con el globo Mira Y caigo Mira Hola Un 1 Un 5 Y un 9 99 derrotos ¿Tú te cuentas en la vez? Yo 112 ¿Yo? Tú 99 Ay, yo un desastre ¿Cuántos? No, es que no sale ahora No sé por qué Es que se me ha quedado parado ¿Por qué has perdido? Porque no te di cuenta Vamos, hacemos otra vez Una vez más No, ya me estoy tirando ¡Aaah! ¡Qué trampa yo también! Va, tírate una última vez Mira los huesos rotos ¡Ah! ¡Venga, va! Yo llevo 54 ¡Oh! ¡Oh, oh! Yo ya llevo 80 ¡80! ¡Mil! ¿Qué dices mil? Llevas Llevas 8 8 Yo llevo 84 esta vez No, porque acabo de comenzar 91 Es que esta vez es mi mejor ¡Oh, oh! ¡Oh! 97 ¡Oh! Llevo muchísimo esta vez Yo también ¿Cuántos llevas? 144 ¿Qué dices? Yo 91 101 Yo poco ¡Oh! ¡Mira yo! ¡Oh! Yo muy poco 19 deslocaciones ¡Mira yo qué he hecho! ¡Hala! No, aquí es muy poco 122 Ha ganado un tierras mar Creo esta vez ¡Oh, siempre ha ganado algo! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos! ¡Ahora! ¡Mira, me voy a tirar! ¡Espero que... ¡De cada culo! ¡Espero que les guste el vídeo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, amiguitos!